Scania no solo se caracteriza por tener el sistema de inyección de combustible más ahorrador del mercado sino también por el excelente insuperable sistema de frenado auxiliar el Scania Retarder. Estos productos han revolucionado el mercado por su excelente valor de reventa y por la seguridad y tecnología que ahora trae en sus cabinas. Soy Fabio Paredes y hoy les presento al Scania P450 6x4 NTG Semi Nuevo Premium 2022. Estas unidades cuentan con una amplia cabina de modelo P de la moderna generación de cabinas diseñadas por Scania las cuales brindan confort y una excelente maniobrabilidad ya que cuentan con una visión panorámica espectacular. Estas unidades cuentan con un kilometraje aproximado de 170 mil kilómetros, espejo de punto ciego frontal, bolsas de aire en la volante y espejos eléctricos. Los asientos cuentan con suspensión neumática para un mejor confort durante el viaje y es totalmente ergonómico y cuentan con iluminación LED tanto en la parte frontal como posterior y luces en el techo para una excelente visibilidad nocturna. Esta unidad es ligera, robusta y segura y cuenta con un peso de 8.2 toneladas lo cual nos brinda mayor carga útil traduciendo esto en mayor rentabilidad para tu negocio. El tren motriz está aprobado para conducciones exigentes y cuentan con sesores antipatinaje lo cual nos permitirá transitar en cualquier tipo de carretera sin ningún atasco que nos detenga. El P450 trae un motor de 13 litros con 450 caballos de potencia y 2350 Nm de torque. Cuenta con el más moderno sistema de inyección de combustible, el sistema XPI lo cual nos garantiza el mejor consumo de combustible, el más eficiente y ahorrador del mercado. El sistema de transmisión trabaja con una caja de 16 velocidades Opticruz activada electrónicamente con 12 marchas para adelante, 2 de retroceso y 2 ultraletas para salir en cualquier tipo de pendiente. Esta unidad cuenta con un sistema de frenado de tipo disco con un sistema de control electrónico EBS, sin embargo Scania cuenta con el mejor sistema de frenado auxiliar del mercado, el Scania Retarder que cuenta con 4100 Nm de torque de frenado lo cual nos brindará mayor seguridad, una excelente maniobrabilidad y nos apoya en el ahorro en el consumo de combustible. Para una mayor eficiencia en la capacidad de carga este vehículo viene diseñado con un sistema de suspensión de bolsas de aire combinado con neumáticos super single lo cual nos brindará mayor capacidad de carga útil y mayor rentabilidad para todo tipo de carga. Y algo muy importante que les quiero mencionar sobre esta unidad es el sistema preventivo de frenado con el que cuenta. Es el sistema ADAS el cual viene equipado con un sensor de radar y también cuenta con un sistema de cambio de carril. Estos componentes nos ayudarán con una mejor reacción ante cualquier condición de emergencia en la ruta. Estas unidades cuentan con el sistema de soluciones integrales ofrecidas por Scania que donde puedes tener el vehículo adecuado para tu tipo de negocio, puedes llevártela financiada, dejar tu unidad en parte de pago y contar con el sistema de conectividad. Adicionalmente contamos con un programa de mantenimiento adecuado para cada tipo de unidad. Te invitamos a visitarnos para disfrutar de este y múltiples beneficios ofrecidos por Scania aquí en nuestra sede principal en Autopista Ramiro Priallé kilómetro 7.5 en Huachipa o en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Si quieres saber más detalles visítanos en nuestras redes sociales.